En los últimos días, a partir de determinadas revelaciones, uno de los enigmas periodísticos más importantes de la historia de la política argentina se instaló en todas partes. Ese enigma tiene que ver con una persona y con una profesión que hasta el día de hoy, que hasta este momento, la persona y su trabajo permanecieron soterrados, absolutamente ocultos. Los invito a partir de este momento a conocer la historia de vida y también la trayectoria profesional. De Silvia Cañoli, la petera del presidente. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Franco, muchas gracias. Bueno. Un poco nerviosa. Nerviosa, sorprendida, por la magnitud que ha tomado todo este asunto, siendo que en Casa Rosada somos tantas las personas que trabajamos y cómo ha llamado la atención particularmente mi caso y mi rol dentro de la Casa Rosada. Es algo que no esperaba que suceda, pero bueno, sucedió. Entonces, me puse a disposición para aclarar algún tipo de dudas que alguien pueda tener. Eso te lo agradezco mucho. Todo este equipo desde ya, Silvia, te lo agradece muchísimo. ¿En qué momento empezás a trabajar en Casa Rosada? ¿Desde qué momento, Silvia, te convertís en la petera del presidente? Mira, yo estoy trabajando en Casa Rosada desde el año 1998, segunda presidencia del doctor Carlos Saúl Menem. Lo que no significa que ese haya sido mi ingreso a la Casa Rosada, porque mi mamá era la petera presidencial. Ah. Sí. Esto no significa que sea un trabajo que se herede. De hecho, yo tengo una hermana mayor, Nilda, que se ha dedicado a otra cosa. Pero bueno, yo venía mucho a la Casa Rosada a acompañar a mi madre en su trabajo. ¿Vos sabías a lo que se dedicaba tu mamá? Sí, claro. Sí, nunca se me ocultó, jamás. Y bueno, entonces he pasado mi infancia acá, he pasado mi adolescencia. Pero recién a los 27 años yo asumo como petera presidencial oficial. ¿A los 27 ingresás a la Casa Rosada? ¿Ingresás a Planta Permanente? Planta Permanente, sí, soy empleada de Planta Permanente. A los 18 años yo conozco a un chico granadero acá adentro. Sergio. Sí. Sí. Y bueno, con él empecé las prácticas. ¿Empezaste una relación o empezaste una relación profesional? No, 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 no. No, 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 no. Las prácticas del peteo. Ok. ¿Tu madre se jubila a qué edad? A los 65 años. Le costaba soltar. Claro. Y yo que ya tenía la inquietud, no estaba esperando que mamá se jubile, pero de alguna manera sí. Así que cuando se jubiló y pude entrar yo, estaba una alegría enorme. Silvia, entras en el 98 a Casa Rosada como petera del presidente y en qué momento te toca trabajar por primera vez. Por supuesto trabajas todos los días, pero me refiero, ¿en qué momento te ves forzada, invitada a petear? Nunca, no, no, jamás forzada. No, por eso. No, no, no. Ok, pero ¿cuál fue tu primer pete como petera presidencial? Como petera presidencial es curioso, porque el primer pete que hice no se lo hice un presidente. Ah, mirá. No, sí. Esto fue en un vuelo. Sí. En el Tango 01 íbamos. He viajado poco, también tengo que decir, porque yo soy de planta, de la Casa Rosada. Claro. Por lo cual no me corresponde tampoco viajar, pero sí algunas veces lo he hecho. El primer pete lo hice en un vuelo en el Tango 01 a Ramón Hernández. Claro, secretario general de la presidencia de Carlos Menem. Esto significa, Silvia, que si bien como petera presidencial vos debés petear al presidente ocasionalmente, si el presidente lo considera, tenés que petear a ministros, secretarios. Sí, es casi exclusivamente presidencial, pero de repente un ministro se puede sentir muy estresado, las cosas pueden no estar saliendo tan bien, entonces siempre se puede hacer una gentileza a algún ministro o a algún miembro del gabinete. Silvia, ¿luego Menem se va y se va sin ser peteado por vos? Mira, yo al doctor Carlos Saúl Menem, digamos que mi relación laboral con él fue muy breve, en el año 98 yo le hice su primer pete y ya fue el último porque en el 99 terminó su presidencia. Vos me contabas, fuera de aire, quiero revelar esto, que tu espacio de trabajo fundamentalmente, Silvia, es Casa Rosada. Excepcionalmente viajaste. Muy poco. Esto significa que vos, por ejemplo, no asistís a la Quinta de Olivos. No, mira, yo creo que a la Quinta de Olivos, si te digo que fui cinco veces, te estoy exagerando. Poco, en tantos años. Muy poco, porque imagínate, es toda una vida. Siga Fernando de la Rúa. Siga la breve presidencia de Fernando de la Rúa. ¿Cómo se vio afectado tu trabajo durante el de la Rúa? Recuerdo de mucho trabajo, de mucho trabajo, mucha carga laboral para mí particularmente, porque no solamente era Fernando, también su mujer Inés Pertineque, una dama como ella, con una integridad, una ética, una madre para mí, pero también estaban sus hijos. O sea, eran cuatro personas a quienes petear. Entonces, se me hacía muy pesada la labor. En una Argentina que se derrumbaba. Que se derrumbaba. Imagínate que yo hasta último momento, hasta último momento, último, último momento, antes de que él se trepe, porque se trepó al helicóptero. ¿Cómo es un día de trabajo para vos en Casa Rosada? ¿A qué hora llegás? ¿A qué hora te vas? Mira, mi horario de trabajo acá es, como todos los que trabajamos, como casi todos, hay gente por supuesto que entra mucho más temprano, de 9 a 16 horas. Es un trabajo tranquilo. Vos tenés tu espacio. Sí, yo tengo dos espacios. Yo tengo como una especie de departamentito que quedas donde, como si fuese un ático. Sí. Al lado está el chico que es el fotógrafo presidencial, que tiene también su departamentito. Y ahí tengo mi baño y todo lo que necesito para estar impecable. En el caso de que el presidente solicite un pete, ¿a vos te suena el teléfono? No, un timbre. Es un timbre que tienen en el despacho, en el escritorio. Hay algo que se debe estar preguntando mucha gente, Silvia, que está escuchándote, que te está conociendo en este momento. Y que se vincula a las formalidades de tu trabajo. Una de tus oficinas en Casa Rosada queda al lado de la del fotógrafo presidencial. Pero, ¿qué dice tu oficina en la puerta? Porque, de la misma manera, creo que como tu recibo de sueldo, esto no está explicitado. Vos oficialmente no sos denominada petera presidencial en los papeles. En los papeles no. En los papeles figura mi actividad como servicios presidenciales. O sea, es una cosa muy amplia. Muy vaga. Muy vaga. No dibuja, no ilustra lo que yo hago realmente de ese título. En la puerta de mi lugar, sí, tengo una chapita que dice Silvia Cañoli. Sí, imagínate lo cual que es vago. No ilustra lo que yo hago. Claro, lo que me pregunto es si eso en un futuro te puede traer algún tipo de trastorno, ¿no? A la hora, por ejemplo, de jubilarte como petera del presidente. Sí, no me preocupa mucho porque como mi madre se pudo jubilar sin ningún tipo de problema. Claro, no tenés el antecedente de tu mamá. Claro, entonces, no. Ahora me preocupas. No, no, no. Lo pregunto porque me pregunto por qué no puede ser visible. Vale. En el 2003 cambia y mucho la historia de Casa Rosada con la llegada de Néstor. Pero antes, otra breve presidencia que es la de Eduardo Dualde. Sí. Fue el periodo más raro que me tocó a mí acá. No se sabía qué iba a pasar. No, no. Bueno, yo tengo recuerdos muy amargos de esa época. Y me quedó muy amarga la boca también, peteándolo a él. Yo no, no... A propósito de la boca, del cuerpo, ¿qué cuidados tenés que tener conforme tu trabajo? ¿Tenés que tener cuidados especiales o no? Yo tengo que tener los mismos cuidados que tiene que tener cualquier persona, digamos. Visito al dentista dos veces por año. Tratar de, bueno, de que las encías estén correctamente cuidadas. No tener sarro, porque siempre eso es una ventana para las infecciones. Existe siempre el riesgo de la traqueatomía. Claro. Bueno, eso... Ya hay gente capacitada acá por si me atraganto que me pueden asistir. Y después, lo normal, digamos. Nada extraordinario. Sí tengo yo mis propios protocolos, mis buches con agua oxigenada. Imagínate que es de un nivel de exigencia, de pulcritud. Yo tengo que estar 100% impecable. Silvia, tu trabajo es petear. Sí. De ninguna manera tu trabajo incluye otro tipo de relación sexual. No, 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 no. Incluso es raro lo que te voy a decir, pero yo no considero que mi trabajo sea una relación sexual. Jamás, jamás hubo coito, ni penetración, ni nada, que solamente es la oralidad, el pete. ¿Hay algún tipo de instancia docente? ¿Hay alguna manera de aprender? Y de, yo diría, bueno, titularse no, porque hay vacíos legales al respecto, pero de transformarse en petera presidencial oficial, ¿se puede aprender? A mí me gustaría, si tengo el anhelo de, quizás, abrir una academia donde formar peteras, peteros, peteres, porque no solamente para los presidentes, sino para cualquiera que solicite un servicio de peteo. Es algo tan técnico, es algo tan... Cada cuerpo es distinto, cada piel es distinta, cada escroto, cada vellosidad, cada cuerpo cavernoso, cada... Todo es... Hay que saber cómo tratar cada superficie, cada persona, cada personalidad. Entonces, no creo que sea fácil. De hecho, otra cosa que me contaste durante todo este periodo que, Revelo, formó parte de nuestro convencimiento, ¿no? Nuestra seducción en torno a que quieras dialogar con nosotros, Silvia. Me contaste que vos estás en diálogo desde hace unos cuantos años con otras peteras de presidentes de otras partes del mundo. Sí, sí, claro, claro. Porque somos nexo entre nosotros, entre nosotros. Porque hay peteros también. Sí, por ejemplo, en Brasil hay un petero. Sí, no da abasto. He forjado cierta amistad con la petera de Alemania, con la petera de Ghana. Y es un intercambio, porque de repente viene un alto funcionario y por recomendación y por avisar, por ejemplo, viene el premier alemán y a mí la petera se comunica conmigo y me habla de él, cómo tratarlo. Claro, hay un intercambio de información. Sí, 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 totalmente. Silvia, llegó Néstor. Y llegó Néstor Kirchner a Casa Rosada en 2003. Es también decir, llegó un matrimonio, ¿no? Porque, bueno, hubo una primera presidencia a cargo de él, pero llegó también Cristina y luego dos presidencias a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo describirías esos 12 años? Respecto de tu trabajo, ¿no? Te digo, los años de Néstor no fueron de tanto trabajo como de repente se podría suponer. Él no estaba mucho en Casa Rosada. No, por eso, quizás por eso, no, 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 no tuvimos tantos encuentros. No. Pero lo recuerdo como una persona muy cálida, muy humana. El hecho de que su mujer fuese quien es no te generó ningún tipo de problemas. ¿Siempre se entendió cuál es tu función? Entiendo tu pregunta. No, nunca. Jamás, jamás, de los jamáses yo sentí una mirada mala. Todo lo contrario. Porque se entiende cuál es mi función, cuál es mi rol. Entonces, no hay lugar para una inseguridad. De hecho, luego le tocó ser presidenta a ella y también contó con mis servicios y le di mis servicios las veces que se solicitaron. Y tuvimos una relación laboral muy hermosa. A ella también, entonces, la has, por supuesto, a lo largo, claro, de ocho años, servido. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y, Cristina, ¿te ha pedido también, en todo caso, servir a algunas ministras? Sí. ¿A quién recordás especialmente? Nilda Garré. Sí. Por Casa Rosada, Silvia, pasan muchos políticos nacionales, claro, y también internacionales, figuras, artistas, cantantes. Debes tener mucha anécdota al respecto y quizás haber tenido incluso que petear a alguno de ellos, ¿no? Mira, yo soy muy admiradora de Andrea Bocelli. Ajá. Andrea vino, cuando, yo recién era nuev, estaba hace poquito acá, y me llama el presidente, Carlos Saul Menem, y me dice, bueno, está Andrea Bocelli. Imagínate yo, unos nervios que me moría. Querían que yo le, bueno, que le brinde un servicio. Entonces voy, y Carlos Saul, que quería estar, mirando. Bueno, entonces, yo estaba del lado de afuera de la oficina, y escucho que le dice, bueno, Andrea, vos no mires que va a entrar una persona a hacerte un regalo. Vos no mires, le dijo. Claro. Que es ciego. A Bocelli que era ciego. Sí, y no muchas más. ¿Qué haces cuando volvís a tu casa? ¿Estás enamorada? No. Silvia, no. 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 ¿Tampoco estás casada? Mira, cuando vuelvo a casa yo vivo acá cerca. Ajá. Sí. ¿Lograste tener, a ver, lograste transformarte en propietaria? Porque... Sí, claro, sí, hace varios años ya, por suerte. Tengo un departamento muy lindo, acá en la calle Libertad. Sí. ¿Te hubiera gustado ser otra cosa? ¿O te gusta mucho ser quien sos? Porque yo trato de ponerme en el lugar de tantos, ¿no? Que nos están escuchando, que nos están viendo y sobre todo, repito, que te están conociendo y dirán, bueno, la petera del presidente, décadas desarrollando su trabajo, décadas peteando al presidente, ¿querrá seguir siendo esto que es? ¿Le hubiera gustado quizás ser otra cosa? No me imagino haciendo otra cosa. No tengo ese anhelo de nada distinto a lo que soy, digamos. Estoy muy agradecida a, no sé si llamarlo destino o cómo llamarlo, pero a lo que me tocó. Soy una gran agradecida a la vida. Silvia, quiero agradecerte mucho. Para nosotros era, como ya dije, muy importante poder conocerte, muy importante darte a conocer al mismo tiempo. Gracias por este rato y muchísimas gracias por tu tesón, como no, por la valentía, de algún modo, y felicitaciones por tu profesionalismo, felicitaciones en serio por acumular décadas y décadas como petera del presidente. Muchas gracias a vos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!